Querido pueblo cruceño, querido pueblo boliviano, el censo no sólo es una necesidad que nos va a aportar datos estadísticos, es un derecho, ya que esos datos científicos tienen impacto en temas sociales básicos como la salud, la educación y la seguridad. El INE ha solicitado apoyo a la Gobernación, por lo que ha instruido la designación de licenciada Ordovén Peña para que sea el nexo entre el INE y la Gobernación, en función a la capacidad demostrada por el ICE en el gran trabajo estadístico que se presentó meses atrás, donde nos mostraba que somos más de 4 millones los que vivimos y trabajamos en esta tierra bendita. El pacto fiscal, un tema también prioritario, en el que la Gobernación ha realizado un gran trabajo, es el objetivo en el que tenemos que concentrarnos. La Gobernación va a poner todo lo que la ley le corresponda para colaborar con el censo dentro de una hoja de ruta y de una estructura organizada y eficiente. La Gobernación del Departamento de Santa Cruz ha ofrecido constantemente al INE la colaboración en todos los aspectos en los cuales sea necesario, porque el tema del censo es un tema de interés nacional. En un principio consiste en la provisión de material humano, funcionarios de la Gobernación para poder ayudar en esta situación, tanto en la capital del departamento como en provincia, y también poder prestar.